Son así, son chetos, me escuchan, me escuchan reggaeton Del baile lo vamos a hacer tocar, y esos gatos no van a parar Son así, son chetos, me escuchan, me escuchan reggaeton Del baile lo vamos a hacer tocar, y esos gatos no van a parar No es culpa mía, la zorra de tu novia quiere arrancar No es culpa mía, cuando yo la apoyo empieza a bailar Y dice, este blanco, este blanco, muévelo, muévelo Muevelo, este blanco, muévelo, muévelo, muévelo Muevelo, este blanco, muévelo Quien te coge y te parte, po' te coge y te parte Dile tu gatito, gatito, tío Quien te coge y te parte, po' te coge y te parte Dile tu gatito, gatito, gato ¡Cali perro! La madrugada de nosotros vamos para Costa Mera ¿Dónde están? Toda la butaquera, ya Una vueltita con el perro No te cuesta nada, se ve una vueltita con el perro Vení, vení, subí a mi chila Dicamos despacito, finito en la perra Vení, vení, no te hagas la otra Mira a tu hermana que quiere arrancar Mira a tu hermana que quiere arrancar Iba vacilando con mi motito Piola y tu novia bien zorra No me deja de mirar Si le mando un cambio, ella me mira de costado Vos ni cargo pescado, te quiere rematar Vos ni cargo pescado, te quiere rematar Vos ni cargo pescado, te quiere rematar Coloradita, sacaste la pollerita Para bailar El baile de la botella Coloradita Para bailar El baile de la botella Mucho booty, mucho minis, mucho combo, mucho escorta. La noche es larga, la vida corta. Somos los duros, trato oscuro, dime quién nos soporta. Vamos a romper la disco, qué importa. DJ, vamos a darle lo que le hace falta. Hasta que la aparta, hasta que la aparta, hasta que la aparta, hasta que la aparta. Hasta que la aparta, hasta que la aparta, hasta que la aparta. Mucha corta, mucho booty, mucho combo, mucha torta. El alcohol se jarta y la valla salga. Mucho booty, 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 hasta que la aparta, hasta que la aparta. Mucho booty, 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 hasta que la aparta, hasta que la aparta. Estamos, memo, y nos vamos al extremo. No les pegamos, ni le hablamos, no la llevamos y le damos. Las dominamos y domamos lo que nos piden, que la hacemos a todita, la queremos, pero a ninguna la mamos. Si ella me lo pide, pide, dime que me impide, pide que le dé lo que me pide, que la coge, que la coge, que la pide, hasta que la aparta, hasta que la aparta. Ramba pa 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 pa, que la coge, que la coge, hasta que la aparta, hasta que la aparta. Ramba pa pa pa, que la coge, que la pide, hasta que la aparta, hasta que la aparta. Báilame en el tubo, báilame en el tubo Basta que en la palta, hasta que en la palta Báilame en el tubo, báilame en el tubo Basta que en la palta, palta Báilame en el tubo, báilame en el tubo Basta que en la palta, palta Dale, 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 reggaetú, patrash, patrash Dale pa' acá Dale, 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 patrash, dale, dale, patrash Sé que soy archivirica ¡Un bien! Palmas arriba, palmas arriba Es que no se palma la liga, la liga Palma, palma Palma, palma Palma, palma ¿Y escuchan bien? Esa tía la más chula no tiene un piquete Lo que ella tiene es un buen piquetón Y no hay tiguerón pa' esa nena salvaje Que se le compare con ese culón Encima rebota Hoy ya salió del beauty Pasó a recoger la ropa en la booty Sale apretadita, parte el cuello con su booty Chegui rápido se hace un shooting Pa' el fronte con los lubutis No es artista, pero siempre tiene lleno el bookie Son tan en palomino y a nada le para Cuando se activa, sube o baja Tiene cuerpo de gimnasio y ese pedo lacio Mente maliciosa, cero confianza Ya no hay quien le diga nada Siempre anda en la de ella Ahora ella es la mala Oye, oye, y pa' que se acuerden del clásico Big Apple Recién salgo de la previa Remanica, toma todo lo que venga No me importa una llena, no me importa una mierda Se me acerca la mesera, dice manzana, pedí todo lo que quieras Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué un tema y están todos desquizados Los chajos coronados y la mente es picao Se anda diciendo que manzana está pegado Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué un tema y están todos desquizados Los chajos coronados y la mente es picao Se anda diciendo que manzana está pegado Muy bien sencillo, pero bien pillo Conmigo de borracho, la guacha van hasta el piso Yo estoy sin compromiso Y como siempre estoy activo Un alto que se me pega porque sabe que el perreo se hace duro Sin disimulo Tirando los pasos prohibidos o seguros Hasta el que no baila, que se quede viendo al bruno Y si no hay jugo, se toma apuro Y tomamos del pico, pico, pico Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo La que bailo changuito, to, to, to Bailando pegadito, to, to, to Y tomamos del pico, pico, pico Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo La que bailo changuito, to, to, to Bailando pegadito, to, to, to Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué un tema y están todos desquizados Los chajos coronados y la mente es picao Se anda diciendo que manzana está pegado Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué un tema y están todos desquizados Los chajos coronados y la mente es picao Se anda diciendo el que manzana está Y dejamos del pico, pico, pico Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo La B bailó changuito, to, to, to Bailando pegadito, to, to, to Y dejamos del pico, pico, pico Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo La B bailó changuito, to, to, to Bailando pegadito, to, to, to Pa' que vaya en la chava Mami que tú quieres, dime mami que tú quieres, que yo me pegue y te opere, que tu gente no se quiere, como a gente que coopere, lo lamento si le duele, yo estoy esperando mi momento desde el 2009. Coqueta, 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 diga la tocha roma a mi que tengo la receta. Cache, coqueta, 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 diga la tocha roma a mi que tengo la receta. Bomba, bomba, bomba. Cache, cache, cacha. Hay parías en la terraza. No va a haber nadie en mi casa. Tomamos la misma taza, contigo me convierte en perro de raza Toma que le trate, no le traste, llega full de seguridad Ganas siempre, todo sale de edad, hay niveles pa' llegar, mejor no miren pa' acá Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa' acá desde lejos se ve, ese booty desde lejos se ve Mami, mami, vamos a jugar al goloso, chula y baja Yo te lo rozo, yo te lo rozo, yo te canse Yo te lo rozo, yo te canse Yo te lo rozo, yo te canse Es mi culpa que yo sea el que le gusta Es mi culpa que yo sea el que le gusta Es mi culpa que le aparta los WhatsApp, WhatsApp Pa' todas las gatas, 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 gatas Pa' todas las gatas, 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 gatas Pa' todas las gatas, mucho fronteo место Puede las gatas, mucho fronteo Sabe que siempre canto como de penta El número uno se fue con dos, en el cuarto delante, en cuatro la partió, a mí sin cojones, la patica, la line, se la pija, de lo que sí. El número uno se fue con dos, en el cuarto delante, en cuatro la partió, a mí sin cojones, la patica, la line. El número uno se fue con dos, en el cuarto delante, en cuatro la partió, 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 partió. En cuatro la partió, yo, 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 en cuatro la partió, yo, 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 me pongo problemático y matemático, multiplico yenes y no soy asiático. Yo soy el que deja, piquete básico y el reggaetón es un mamá trofásico. De 20 a las 4 y 20, lo sé, 21 gramos de alma le saqué, una bala de 22 le solté, como Lebron Game, el rey 23. De 20 a las 4 y 20, lo sé, 21 gramos de alma le saqué. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. Mami, sin cojones, la plática, la ley, yo, la pilla, el drink el doble 6. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. Mami, sin cojones, la plática, la ley, yo, la pilla, el drink el doble 6. Nos fuimos al galete, hasta las siete, pero si en las ocho recogen los motetes. Hoy vamos a perrear como se debe, porque dicen que pa' que hagamos la nieve. Yo soy T.F., mami, atentamente, la banda de los millones. ¿Qué? Que el agua pone pa' atrás, me miro arriba, bajo el gusto y me dijo papi. Recorro al fronteo porque sé que no les da, esa lleva maquillaje y la mía andan que rap. Pa' acá, pa' allá, pa' allá hay demanda, se para de manos aunque sean una banda. No sabe quiénes somos, ella sabe con quién anda, me sube la nota y la gata me la ataca. Arranca, jarra, canta y baila. Alto que roque, al pique enrique, guate que teque, quiles que toquen, los piques agiten pa' te respeten. Que no son ropeques, que to' no chistes y son puras reféles a que enrique. Quieren problemas, arranque, peque, con las celosas que son una p***, ahora no chequea. Aquí, aquí, acá, si hay billeteo, joque y caja, corta chiletea, que no encaja. No ni come camas, yo de caravana, sorry, sorry, mamá, con cara de nada. Voy con dos hermanas, caramelada, no quemo el lunes de la otra semana. Panamericana, auto de hasta gama, me teñí el pelo pa' no estar en cana. Miro cuarte bueno, ya pasó la mala, me junté con rocha, no compré con rana. Que el agua pone pa' atrás, me miro arriba, abajo, le gusta y me dijo papi. Recurro al fronteo porque sé que no les da, esa lleva maquilla aquí la mía, andan que rap. Pa' acá, pa' allá, pa' allá y le manda. Se para de malo, don Cristiano, en una guanda. Tu no sabes quiénes somos, ella sabe con quién anda. Me sube la neca y la gata mal ataca. Ranta, jarda, jarda, planta y galla. Pégale dos, tres sequitas, prepáreme esa burrita. Que doy vuelta, no hay visita. En el baile, está de gira, la wecha toda sequita. Si me he visto esta cerquita, ya grita, el party explotao porque suena atao. Si un novio no sale, dejo el perro atao. Con los ojos rojos, flupo narizao. Con tres wechas finas que bailan el tao. Ella mueve la cadera, va de lao, a lao. Petajito, sellocito, está colao, colao. Ella mueve la cadera, va de lao, a lao. Petajito, sellocito, está colao, colao. Suavecito, despacito, decotao. Cuando salgo, pa' la candela, le doy. Suavecito, despacito, decotao. Cuando salgo, pa' la candela, le doy. Pa, 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 yeah, yeah. DJ Brian Mix. Estás escuchando el sonido de Franco Xochitl.